El compás Posa Nova El compás Posa Nova Que me ven el señor Es ritmo y es canción Al bailar Posa Nova Con mi bebé y pienso Que la quiero con el corazón Baila a todos, baila a muchos Canta ya Posa Nova sin cesar Si es la moda que Brasil Ando recién Posa Nova Queremos también Posa Nova Posa Nova El compás Posa Nova Que me ven el señor Es ritmo y es canción Al bailar Posa Nova Con mi bebé y pienso Que la quiero con el corazón Baila a todos, baila a muchos Canta ya Posa Nova sin cesar Si es la moda que Brasil Ando recién Posa Nova Queremos también Posa Nova Posa Nova Posa Nova Posa Nova Posa Nova Posa Nova Posa Nova